¿Quieres aprender a hacer pasivas en menos de 10 minutos y olvidarte de ellas para siempre? Yo soy Simon, esto es Inglés de 3 en 3. Let's go! Vamos a ver la siguiente frase. Cats drink milk. Lo primero que tenemos que hacer es subrayar el verbo. Drink. Lo siguiente es ver en qué tiempo verbal está. Si miráis el cuadro que os dejo por aquí, para que sea presente simple es el verbo normal o con una S si es tercera persona. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar el objeto de la frase. Puede ser o algo o una persona. Y para eso vamos a preguntar what or who, qué o quién. Y no tenemos ni que saber qué significa la frase. Vamos a hacer la pregunta con what milk. Le marcamos un circulito y arrastramos el objeto al principio de la frase para hacerla pasiva. Ahora que tenemos la frase empezada, lo que tenemos que hacer es marcar dos líneas y rellenarlas por debajo. La primera línea, ponemos el mismo tiempo que hemos marcado en la primera frase, vamos a poner presente simple, pero del verbo to be. Siempre lo que marquemos debajo de la primera línea será el mismo tiempo que el de arriba y siempre del verbo to be. Y debajo de la segunda línea vamos a marcar la tercera columna del verbo de arriba. Presente simple del verbo to be puede ser is o are. Pero en este caso, como la frase empieza por milk, que es incontable, vamos a poner is. Y luego en la tercera columna del verbo drink, que es drunk. Y ahora tenemos que ver si le añadimos by, quién ha realizado la acción. Vamos a añadir by, en todos los casos, a excepción de que la frase empiece por he, she, o we, or they, or people, o somebody, que en realidad no nos da ninguna información adicional. Milk is drunk by cats. Vamos a hacer otro ejemplo. She is reading the New York Times now. Buscamos el verbo is reading, incluido el is, no podemos dejar el is aparte. Pensamos el tiempo que es. Como lleva el ing, sabemos que es presente continuo. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar el objeto. Preguntamos what, la respuesta sería the New York Times. Cogemos el objeto y lo arrastramos al principio de la pasiva. Ahora marcamos las dos líneas que hemos mencionado anteriormente y debajo de la primera línea vamos a escribir el mismo tiempo verbal de la frase que nos habían dado, presente continuo, del verbo to be. Y debajo de la segunda línea, siempre la tercera columna del verbo de arriba, que es del verbo real. Y ahora es cuando nos encontramos con la primera gran dificultad. ¿Cómo sabemos cuál es el presente continuo del verbo to be? Pues esto es muy fácil, porque ya tenemos un presente continuo arriba. Simplemente marcamos en un recuadro el infinitivo del verbo de arriba, is reading, y cambiamos lo que está en el cuadro por be, y se deja todo lo demás igual. Así que en vez de is reading, es is being. Ya tenemos el presente continuo del verbo to be. Y la tercera columna de read es read. Y ahora tenemos que ver si añadimos by alguien. Si la frase empieza por she, he, somebody, people, no se pone nada. No nos tenemos que olvidar de añadir los complementos que haya a la frase, que en este caso es now. The New York Times is being read now. A continuación, os voy a proponer hacer unos ejercicios conmigo, pero con la condición de que los acabéis antes que yo. Empezamos con la primera. Somebody chose the best seats. Cogemos el lápiz, subrayamos el verbo chose, pasado simple. Buscamos el objeto, the best seats. Marcamos las dos líneas, escribimos debajo de la línea el mismo tiempo verbal que hemos apuntado antes. En este caso, pasado simple del verbo to be, was o were, como es seats, que es plural, será were. Y la tercera columna de choose es chosen. The best seats were chosen. Vamos a por otra. The government will increase the pensions next year. Subrayamos el verbo. Will increase. Will más infinitivo. Buscamos el objeto, the pensions. Arrastramos el objeto al principio de la frase. Marcamos el tiempo verbal que hemos marcado antes debajo de la primera línea. Will más infinitivo del verbo to be. Will be, debajo de la segunda línea, tercera columna del verbo increase. Es un verbo regular. The pensions will be increased. En este caso, the government es relevante. Ponemos by the government y los complementos. Next year. Marta has explained the lesson twice. Has explained. Presente perfecto. The lessons. Arrastramos el objeto al principio de la frase. Marcamos las dos líneas. Rellenamos por debajo la primera línea. Presente perfecto del verbo to be. Si de repente nos encontramos en otro gran dilema. ¿Cómo se hace el presente perfecto del verbo to be? Simplemente hay que ver cómo hemos hecho el presente perfecto del verbo explain. Has más tercera columna. Cambiando explain por be. Será has más tercera columna del verbo to be. Has been. Y luego, el past participo, la tercera columna del verbo en cuestión. Explain the lessons have been. In, y en este caso vamos a cambiar has por have, porque the lessons es plural. The lessons have been explained by Marta y los complementos. Twice. A por la siguiente. She was visiting Alex yesterday at four o'clock. Subrayamos el verbo. No es visiting solo. Hay que fijarse, es was visiting. Pasado continuo. Who, Alex. En este caso el objeto es una persona. Pero da igual. La frase se hace exactamente igual. Debajo de la primera línea. Pasado continuo del verbo to be. ¿Cómo se hace el pasado continuo del verbo to be? Was, visit, lo marcamos en un cuadrito. Y lo único que hay que hacer es cambiar visit por el verbo to be. Was, being. Y debajo de la segunda línea, la tercera columna del verbo en cuestión. Alex was being. Visited yesterday at four o'clock. Y vamos a acabar con una un poco más sencillita. Carol usually plays golf in the morning. Plays, está la S. Tenemos claro que es un presente simple. What, golf. Marcamos las dos líneas. Presente simple del verbo to be, que será is or are. Golf, que es un deporte, es is. Debajo de la segunda línea, la tercera columna del verbo play, que es un verbo regular. Played. La única dificultad de esta frase quizás sea colocar el usually. Pero el usually siempre va detrás del verbo to be. Golf is usually played by Carol in the morning. Y como extra os voy a retar a dos pasivas extra difíciles, que si sois capaces de hacerlas, no se os va a resistir una pasiva nunca más. They could buy that horse right now. Could buy. Could no está dentro de la lista que habíamos dicho antes. Could es un verbo modal. Pero vamos a analizar cómo está escrita la frase. Could buy. Verbo modal más infinitivo. Pues lo marcamos. Buscamos el objeto. A new house. Arrastramos el objeto. Debajo de la línea número uno, verbo modal más infinitivo. Del verbo to be. Could be. El past participle de buy es bought. This house could be bought right now. Y para acabar, nobody should have told Tana the truth. Verbo. Analizamos. Should. Verbo modal más presente perfecto. Arrastramos Tana al principio de la frase. Debajo de la primera línea vamos a poner verbo modal más presente perfecto del verbo to be. Verbo modal en este caso. Should. Presente perfecto del verbo to be. Have been. Tana should have been told. Pero ojo, porque esta frase es negativa. Porque empieza por nobody. Entonces hay que poner el verbo en negativa. Tana shouldn't have been told the truth. Bueno, estas dos últimas han sido un reto, ¿verdad? Estoy seguro que a partir de ahora podéis con cualquier pasiva que se os ponga por delante. Dejadme en los comentarios el número de las frases que hayáis acabado antes que yo y que tengáis bien. Si os ha gustado el vídeo, por favor, compartidlo y suscribiros al canal. A continuación os dejo un pequeño resumen para que podáis hacerle pantallazo y utilizarlo cuando queráis. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Sois unos verdaderos cracks. Nos vemos. Bye, bye.